A mí me parece que lo que termina diciendo Bisotti es lo mismo tanto un día como el otro, porque después salieron a decir que el gobierno había cambiado el discurso. En realidad no cambia el discurso, pero sí lo que tienen que aclarar es algo que en la primera conferencia no se había dicho, que es que todo esto va a arrancar a partir del 1 de octubre y que obviamente depende de cada uno de los gobernadores. Es decir, que si hay provincias que no están a favor de eliminar el tema del tapabocas, pues entonces pueden no hacerlo. Como de hecho Salta, Jujuy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Cicórrova. Pero pará, pero que dicen eliminar el tapabocas. Nadie elimina el tapabocas. No es que te dicen que no lo uses más y no lo tenés que usar en ningún lado. Que deje de ser obligatorio. No es la norma, pero es obligatorio en ciertos lugares. Claro, al aire libre y siempre que no haya gente. Por eso. El tema es que para comunicar una medida como esta hay que ser muy claro, muy preciso, sobre todo porque la sensación de mucha gente que no había escuchado toda la conferencia es que esa misma tarde podía salir a la calle sin utilizar el tapabocas. Yo creo, Agustina, que ahí el error pasa de quienes son los intermediarios. Porque para mí, nosotros lo pusimos en vivo acá a Bisotti y fue muy clara. Pero bueno, a ver, pasemos el libro. Hay que ver qué es lo que deciden en la provincia. A mí me parece que... Bueno, Mendoza tenía una tendencia aperturista, digamos, desde el inicio. Así que supongo que va a seguir en esa línea. A mí me parece que no, independientemente de las decisiones que han tomado antes en el gobierno de la provincia, me parece que van a esperar un poco más para acompañar esta medida de la nación. Me parece. En un ratito vamos a escuchar a Tadeo García Salazar y entiendo que da alguna pista de lo que puede llegar a definir el gobierno en las próximas horas. Por supuesto, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Independientemente de eso, hablamos un poco de la situación epidemiológica tanto en la provincia como en el país y ponemos ya la información en pantalla porque ustedes saben que desde ayer se está vacunando a los chicos que tienen desde 17 años tanto con la vacuna Pfizer como Moderna. Hasta ayer en la mañana había 4.417 inscriptos pero después, cuando volvimos a consultar en la noche ese número había crecido hasta 6.000. Es decir, que hay una demanda muy importante y es importante que tengan en cuenta también que para inscribirse deben ingresar a la página mendoza.gov.ar en el apartado vacunación COVID es una inscripción como cualquier otra tenés que esperar el turno e insisto, vas a recibir o Pfizer o Moderna si tenés desde 17 años. Y además se están pidiendo nuevamente respetar el tema de los turnos que hay un problema bárbaro en este sentido. Pasemos a la otra información a ver qué más tenemos. Mendoza hasta el momento tiene 4.600 dosis de Pfizer pero ya llegaron más al país que van a comenzar a ser distribuidas entre las distintas provincias. Y además, en los últimos días llegaron 17.000 dosis de CanSino. En este caso están generando un operativo con los municipios porque como hemos dicho en otras oportunidades la idea es llegar a poblaciones que tengan cierta vulnerabilidad por lo tanto necesitan trabajar con ellos estamos hablando de una sola dosis. Y otra información que ayer también nos daban desde la provincia están esperando más resultados en relación a la variante Delta porque vuelven a ser PCR in-house que se envían que pueden llegar a tener digamos cierta certeza para el gobierno de la provincia pero necesitan la certeza total con los resultados que lleguen del Malbram. Y esto puede llegar a conocerse en las próximas horas también. Atención con nuevas novedades en relación a la variante Delta en la provincia para no perder de foco que tenemos que seguir atentos a esto sin volvernos locos pero todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando anteriormente deben realizarse con ciertos protocolos y es la única forma que se puede llegar a mantener la situación epidemiológica controlada. ¿Qué dice Bisotti? Y lo tenemos en la última información. Bisotti lo que dice es que la situación epidemiológica por el coronavirus es indiscutible en el país y es realmente óptima lo que fundamenta las medidas de flexibilización. Decía ayer la ministra de Salud Carla Bisotti e insistía con esto para que quede bien claro. La Nación lo que estableció cuando habló Bisotti antes de ayer el martes el martes por la mañana lo que estableció es que el tapabocas puede no utilizarse en lugares al aire libre y siempre y cuando no haya un aglomerado de personas. Es decir si te estás dirigiendo a un lugar y estás solo no te encontrás con nadie o estás haciendo por ejemplo actividad física como de hecho ya sucede por ejemplo en la provincia de Mendoza podés no utilizar el tapabocas. Agustina sería ridículo que se opongan a esto cuando vos permitís que salgan a cenar por ejemplo y van a cenar sin el tapabocas. ¿Cómo contrarrestás eso? ¿Cómo decís no al aire libre solo tenés que usarlo igual pero si vas a un restaurante no lo usés? No se puede ingrietar todo la verdad es desgastante.